Hola, ¿te ha pasado que estás afuera viendo las estrellas con tu telescopio y de repente te das cuenta que se llena de gotitas de humedad o de rocío y ya no se ve bien y tienes que terminar tu noche de astronomía antes de lo planeado? ¿Quieres saber cómo evitarlo? Quédate. En lugares muy húmedos, particularmente en la madrugada, es común que caiga rocío, muy pesado. Y telescopios como este no la pasa nada bien. Este es un telescopio celestro Néxtar 8 SE. Tenemos ya varios videos al respecto. Si quieres ver el video donde hablamos de este en particular, puedes dar clic por aquí arriba. Bien, ¿por qué este telescopio es tan propenso a tener problemas con el rocío? Bueno, les explico. Si se dan cuenta, van a ver que en este modelo en particular tenemos aquí tal cual el lente, o sea, la distancia que hay del borde del telescopio a donde está aquí el cristal es muy pequeña. Y lo que pasa es que incluso en este ángulo, cuando estás apuntándolo hacia arriba, en la noche empieza a caer el rocío y este rocío se empieza a depositar aquí. Si estuviéramos en un ángulo, pues, casi horizontal, esto sirve para tapar el rocío y no le cae nada. Pero normalmente los objetos interesantes están en alto, arriba en el cielo. Y en esos casos, pues, sí pasa que empieza a caer el rocío y se deposita aquí en el telescopio. Algo también importante es que, debido a que los lentes se rayan muy fácilmente, no es recomendable limpiarlos. Entonces, lo que tienes que hacer, la mejor manera para que no le quites todos los recubrimientos que tienes, es que ya que se llenó de rocío, ya se acabó tu noche. Lo tienes que llevar adentro de la casa y que solamente con el ambiente se empiece a secar para la mañana siguiente. No es recomendable guardarlo luego, luego, porque la humedad se puede acumular. Ahora, ¿qué hacemos para evitar que esto pase? La solución, la verdad, es bastante sencilla. Y es algo así como ponerle una gorra o una cachucha como esta, ¿no? Sería como algo así. Evidentemente, pues, no, no, no es práctico ponerle la gorra así, pero al principio es el mismo. Y lo que hacemos es que están estos aditamentos que se llaman protector de rocío o escudo de rocío. En inglés le llaman do shield, que es básicamente lo mismo. De hecho, la verdad no tiene mucha ciencia. Incluso yo sé de varias personas en internet y en foros que los hacen de manera casera. Consiguen ellos algún material de plástico, lo enrollan y con eso es suficiente. Yo decidí comprarlo para probarlo y la verdad es que el material con el que está hecho creo que es mejor que lo que yo pudiera comprar en alguna papelería y no soy muy paciente trabajando con las manos para hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, les explico, les enseño cómo funciona. Miren, el material, este es como una especie de, pues, ¿qué será? Tiene una textura como plástica, esta parte de aquí. Por adentro es como terciopelo, es muy, muy suave. Aquí tiene esta banda que es de un material como piel sintética, lo cual sirve para abrazar y que no se resbale al agarrarse del contorno del telescopio. Tiene también esta parte de velcro, de aquí y de acá, que es lo que permite que, bueno, puedas cerrarlo y que quede muy bien ajustado. Y en cuanto al espesor, bueno, se siente bastante, bastante macizo, ¿no? Si lo quisiera hacer solamente de materiales, este, pues, que pudiera comprar, posiblemente también funcionaría si compraran en alguna tienda de cosas para arreglar el hogar y demás. Pero bueno, este está bastante, este está bastante bueno. En cuanto al rango de precios, los puedes encontrar, la marca Celestron, los venden como en $35 dólares. Este me costó un poco menos. Y este es bastante sencillo. Hay unos que valen hasta $100 dólares y te ayudan porque traen incluso una resistencia, aquí una resistencia térmica, lo conectas a la batería y en lugares donde hace mucho frío, que incluso se llegan a congelar las gotitas de rocío, tú le puedes poner esto y el calor hace que se derritan y que no tengas problema. Aquí en México, en la mayoría del país, no tenemos problemas con nieve, con mucho frío en invierno, pero el tema del rocío, pues sí, sí es un problema. Y como funciona es que tomamos esto, si se fijan, este incluso tiene este espacio aquí para que embone perfectamente en la parte de acá. Y lo que hacemos para instalarlo es, lo ponemos aquí de costado, hacemos que esta parte embone aquí, lo cerramos, primero esta parte de adentro, que quede muy apretado, y ya. Es muy sencillo y si se fijan, la ventaja de esto es, aunque la inclinación del telescopio sea prácticamente vertical, se van a dar cuenta que ya no tenemos tanto tema con el rocío, porque si el rocío cae como en línea recta, de arriba hacia abajo, en ángulos en donde normalmente se llenaría de rocío, en este caso, no tenemos problema. A menos que estemos viendo directamente hacia el zenith, prácticamente no le va a caer rocío al telescopio. Y eso hace que tu noche, en lugar de terminarla a medianoche, te puedas quedar mucho más tiempo, todavía viendo las estrellas. La sugerencia es, si batallan mucho con la humedad en donde están, sí lo compren. Si en donde están ustedes es un ambiente más bien árido, el rocío no suele ser un problema, como hasta ya entrada la madrugada. Entonces, tal vez ahí no valga tanto la pena. Entonces, pues depende de donde vivas, es si lo recomiendo o no. Pero en general, creo que no está de más tenerlo. Y pues, si te gusta estar preparado, es una buena compra, no es tan cara y te ayuda bastante a mejorar tu experiencia. Pues bien, básicamente eso será todo. Mi nombre es Pablo y esto es Astronómica TV. Y recuerda, en astronomía como en lo demás, ve más allá. ¡Gracias!